Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hola y bienvenidos a una nueva tumba, estamos aquí en la tumba de Eurípilo que se encuentra en Acaya, concretamente os voy a enseñar la zona exacta del mapa donde se encuentra, vale, pero es aquí arriba, como podéis ver estamos en Acaya, vale, en el mapa y se encuentra aquí en lo más alto del monte, en este caso Panachaico, vale ahí encontramos la tumba, así que vamos a completarla, es una tumba muy sencilla y me diréis, ¿por qué estás aquí si habías dicho que ibas a hacerlo de los miembros del culto del cosmos? porque aquí vamos a venir a hacer un miembro del culto del cosmos pero hay que debilitar todo lo que es la fuerza en esta zona, vale además, importante deciros que gracias a un buen suscriptor me he dado cuenta de que hay un miembro del culto del cosmos que solo se puede hacer durante durante las misiones, vale, de las bestias míticas así que vamos a tener que completar primero todo lo de entre dos mundos que es el postgame para acabar con ese miembro del culto en cuestión, ya que lo de las bestias míticas sí que quería hacerlo ordenado, por tanto será un pequeño cambio de planes en la guía aunque no afecta para nada realmente pero es importante tenerlo en cuenta vale, esto es la salida, está más claro que el agua y ahora a ver un poco cómo va esto vale, aquí tenemos una bonita serpiente vamos a tirarle ahí el bonito fuego para que ella arda muy bien recogemos la antorcha para intentar aguantar con una todo el rato y saqueamos siempre saqueamos hubiera molado que se pudiera romper en plan algo diferente pero no vale, aquí es zona de trampas no es lo que veo madre mía muchas ratas por aquí camino cerrado vale, pues todo pinta que es por aquí trampa vale, aquí hay un tesoro esto espartano y una col fresca oh, ya la col, eh vale, vamos a ir por aquí esto es la salida de antes, ¿no? no 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 Ya no hay más Pues venimos aquí y cogemos la estela Ha sido fácil, no es una tumba Mega complicada creo yo, pero bueno Ya lo sabéis, ya que hemos venido Aquí a Calla, digo aprovecho, me quito ya otra tumba Pillamos otro puntito de habilidad para Alexios Ahí está Estela encontrada Venimos por aquí, cogemos Todo lo que podamos Y ahora sí que sí, nos vamos a pirar Vamos a venir primero por aquí para romper Estos jarrones y poder salir al coste Hago con la serpiente Nos metemos por aquí abajo Y de nuevo Vale Esto sí que es lo del principio de la tumba, ¿no? Vale Vale, aquí tenemos el mega tesoraco Saqueamos Grevas de campeón, muy bien Bueno, por aquí, por cierto Ya sabéis que si dais una pequeña vuelta Podéis pillar una cantidad de dragmas Interesante, aunque sean 200 o por ahí Pero se pillan Se pueden ahí Conseguir fácilmente No cuesta mucho creo yo Darnos una pequeña vuelta, ¿no? Que son dragmas al fin y al cabo Y ahora sí, rompemos esto Recogemos la antorcha Y con esto sí que llegaremos a lo de Prácticamente el principio de la tumba Tenemos que mover este de aquí, ¿vale? Venimos aquí Y ya Cogemos la antorcha Y ya estamos fuera de la tumba Ha sido rapidito, ha sido sencillo creo yo Y un recorrido Sobre todo divertido, ¿no? Para el tema de... Bueno, por cierto aquí Cadáveres, me acabo de dar cuenta ahora No se había visto entrar Se me ha ido, se me ha ido Vale, vemos vasijas, vemos de todo Pero bueno, era un sitio que como esto Estamos en alto y he pasado por aquí Digo, voy a grabar este gameplay Antes de grabar el del siguiente miembro Aunque como ya sabéis Con estos gameplays pequeños Suelo combinarlos con los grandes Así que en un ratito Nos vemos con un miembro del Cosmos Aquí en el canal Soy Jos Herrero Aporreate botón de like Nos vemos en nada ¡Suscríbete al canal!